El presidente ruso Vladimir Putin condenó este 3 de octubre las amenazas intervencionistas contra Venezuela y los métodos terroristas que buscan tomar el poder en ese país sudamericano durante un foro sobre energía, en la que también habló sobre el caso del ex-expía Sergei Skripal. Durante su intervención en el Foro Internacional Semana Energética de Rusia, que se celebra del 3 al 6 de octubre, Putin abogó por dar la oportunidad a Venezuela a definir su propio destino, pues son únicamente los venezolanos los que deben decidir si el presidente Nicolás Maduro debe o no dejar su cargo. Subrayó que los intentos de influir en la situación en Venezuela, desde el exterior con el objetivo de empeorar la situación, son inaceptables. Durante su discurso en el Foro sobre Energía, Putin también se refirió al ex-expía Skripal, a quien calificó de sucio bastardo y traidor a la patria, porque continúa colaborando con el espionaje occidental. Gracias. Gracias.